El ángel de Jehová Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardarán mi pie de tropezar Porque en mi caminar por este mundo En algo puedo tropezar Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Oh mira qué bonito es caminar Oh mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra de Jehová Oh, mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar bajo la sombra de Jehová Mira qué bonito es caminar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso es que hay muchos que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Guárdame en tu mano Señor, guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano Señor, guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Aleja de mí la vanidad Aleja de mí toda maldad Aleja de mí la vanidad y la hipocresía Ayúdame a andar libre y feliz Sin miedo y confiar En tu poder y con mi canción pueda ayudar a la juventud Guárdame en tu mano Señor, guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano Señor, guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Aleja de mí la vanidad Aleja de mí toda maldad Aleja de mí la vanidad y la hipocresía Ayúdame en tu mano Ayúdame a andar libre y feliz Sin miedo y confiar En tu poder y con mi canción Pueda ayudar a la juventud Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano Señor, guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano No dejes que me aparte de ti Guárdame en tu mano Guárdame en tu mano My God is good all the time No cambia nunca Oh, He's good all the time My God is good all the time He's always there God is good all the time Él cuida de mí Me da desgracia Él es mi abogado No me ha fallado, no My God is good all the time No cambia nunca Oh, He's good all the time My God is good all the time My God is good all the time No cambia nunca Oh, He's good all the time No cambia nunca Oh, He's good all the time All the time My God is good all the time My God is good all the time He's always there God is good all the time ¡Suscríbete al canal! No cambia nunca Oh, he's good all the time My God is good all the time He's always there God is good all the time Él cuida de mí Me da desgracia Él es mi abogado No me ha fallado, no My God is good all the time No cambia nunca Oh, he's good all the time My God is good all the time He's always there God is good all the time No cambia nunca Oh, he's good all the time No cambia nunca Oh, he's good all the time All the time My God is good all the time He's always there God is good all the time Oh, he's good all the time Oh, he's good all the time Oh, he's good all the time Dale un cambio Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Dale un cambio a tu vida Tumba ya la rutina Que te está matando Han pasado los días Los meses Los años Y lo mismo es Si no soy una mañana Te cansará Tumba ya esa rutina Túmbala Deja que el espíritu se mueve En ti Se mueve en ti Se mueve en ti Deja que el espíritu Se mueve en ti En tu corazón Y en tu mente Deja que el espíritu Se mueve en ti Se mueve en ti Se mueve en ti Deja que el espíritu Se mueve en ti En tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú Vive una vida de poder Deja la rutina que se caiga y tú Vive una vida de poder Dale un cambio a tu vida, tumba ya la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años y lo mismo es Dale un cambio a tu vida, tumba ya la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años y lo mismo es Si no es hoy o mañana te cansarás Tumba ya esa rutina, tú embala Deja que el espíritu se mueva en ti Se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti Se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú Vive una vida de poder Deja la rutina que así caiga y tú Vive una vida de poder Deja que el espíritu se mueva en ti Oh se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti Se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti Se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor cubra tu vida ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor cubra tu vida ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Escóndete en la mano del Señor Y deja que los ríos y los vientos Destruya lo que encuentren Destruya lo que encuentre a su caso Pero tranquilo tú Estás en las manos de Jesús ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? Yo te haré una verdad Aquí en mi corazón Cada día yo Sobre el tondré Todos mis errores Y mis pecados Cada día yo Arreglaré el altar Porque tu presencia Quiero en mí No quiero con cristal Tu santo espíritu Porque tú eres santo Tres veces santo Porque tú eres santo Tres veces santo Yo te haré una verdad Aquí en mi corazón Cada día yo sobrepondré Todos mis errores Y mis pecados Oh sí, cada día yo arreglaré el altar Porque tu presencia quiero en mí Oh sí, no quiero conquistar Tu santo espíritu Porque tú eres santo Tres veces santo Porque tú eres santo Tres veces santo Tres veces santo La verdad es Jesús El camino y la vida No encontrarás En este mundo Otro camino Que te pueda llevar A la presencia misma El supremo y grande Dios Solo Él El que murió por ti Jesucristo Jesucristo El santo Hijo de Dios Murió por ti Murió por mí Tomó el lugar Tomó el lugar Que nos tocaba Que grande amor Para morir En esa cruz Por un pecador Por un pecador Porque de tal manera Nos amó Que envió A su Hijo A la cruz Tomando mi lugar Por haber pecado Contra Dios Contra Dios Ahora que Él Resucitó Triunfando así Sobre la muerte Encontrarás La salvación Si confesares Con tus labios El santo y dulce Nombre De Jesús Tendrás vida eterna Y una mansión Y una mansión Que ha preparado ya Para todos los que creen en Él Él murió por ti